Hoy en día, el periodismo es crucial para todas las comunidades en cualquier parte del mundo. El valor de la verdad y de historias investigadas, cruzadas y verificadas por los periodistas nunca ha sido de más importancia. Este oficio de informar va en contra de los que quieren empoderarse de manera injusta e ilegal y de enriquecerse de las arcas públicas. Los corruptos entienden muy bien el valor de la verdad y el valor del periodismo que revela la verdad. La primera cosa que hace un dictador es de censurar la prensa o silenciar a los periodistas que les critican. El oficio del periodista es de investigar los hechos, profundizarlos, verificar la información y de informar a la comunidad para que los ciudadanos se arman con la información y usarla para mejorar sus comunidades. Vivimos con el lujo de la información en abundancia y de información disponible instantáneamente. Y a la vez, mucha de esta información es de poco valor o es solo la mitad de la verdad. O es un rumor nacido en el terror. O es algo absolutamente falsa y divulgada por personas que quieren aprovechar de esta manipulación. En tiempos duros necesitamos el periodismo más que nunca. Es crucial.